Buenos días, tardes o noches, venados de agua dulce, espero que estén súper bien. Amigos, el día de hoy vamos a visitar uno de los lugares más remotos de Costa Rica. Vamos para el archipiélago, Islas Murciélago. Pero el día de hoy, bichos, el día de hoy no vamos solos, nos acompaña nada más y nada menos que una leyenda caminante, señores. Aquí tienen a Don Edgar Silva. Bichos, bienvenidos al mar Guanacasteca. Eso mismo, Don Edgar. Y aquí tenemos al guía nada más y nada menos que Don Mario. Este bicho es historiador, productor, surfo, todo lo que ustedes se imaginen. Saludos amigos. Aquí está el hombre. Muchas gracias, estamos aquí bañándolos para ir a tener una aventura a uno de los lugares más especiales de todo Centroamérica. De hecho, sí, estuve leyendo por ahí que las Islas Murciélago es el segundo mejor lugar de todo Costa Rica para ir a hacer buceo, snorkeling y ese tipo de actividad bajo el agua. Solo detrás de la Isla del Coco. Imagínense. Y está en Guanacaste. En Guanacaste, señores. Así que dicho esto, vamos a tomar el yate que nos va a llevar hasta allá porque es bastante recorrido. Ese lugar es bien remoto. Es parte del Parque Nacional Santa Rosa, pero ya vamos a ir viendo todas esas cosas. Así que vámonos, señores. Para llegar hasta este lugar remoto, tenemos que irnos hora y media más o menos mar adentro. Entonces salimos de el puerto de Playa del Coco. Que me estaban comentando como que este puerto nació como un puerto de pescadores. Que aquí mucha gente vive de la pesca artesanal. Hay un montón de barquitos que salen a pescar todos los días, viven de eso. Entonces salimos de aquí y vamos directo hacia el archipiélago. De hecho que aquí estaba Edgar jodiendo con que nos fuéramos en el de él. Dije que no, que en este vamos bien, no ocupamos más. En el momento de grabar este video estamos en plena temporada de ballenas. Entonces acabamos de ver una ballena por aquí. No sabemos si va a volver a salir, pero es normal en esta temporada toparse ballenas y un montón de fauna de camino hacia las islas. Al menos aquí no sabemos si vamos a ver la ballena, pero aquí tienen un pez gallo papá. Por lo menos. Un dorado papá. Un dorado. Un dorado, así y con buena carne. Ya no nos fuimos en blanco. No pegamos la ballena, pero pegamos el dorado. Aquí estamos llegando a un motel marino. Aquí se llama el motel de San Francisco. Y la escena que van a ver a continuación no es apta para todo público. A continuación les voy a mostrar unas tortugas apareándose, caballeros. ¿Nunca habías visto este acto de amor? No, nunca había visto ese acto de amor tan grande. Qué lindo, madre. Aparearse a la deriva. Vean, como no jodan, no jodan. Nos da la espalda. Déjenme en paz. Déjenme hacer el acto tranquilo. Nada, hombre. No aguanto el público. Le matamos el lance. Esto que tienen aquí al frente es Roca Bruja. ¿Pero cuál es el nombre, don Edgar? Para mí es Peña Bruja. ¿Qué dice, Marito? La Peña Bruja. Los guanacastecos siempre lo hemos conocido como Peña Bruja. Los de Cepa. Los de Cepa. Los de aquí, los de esta tierra. De los liberianos. Se conoce como Roca Bruja, pero el nombre originario es Peña Bruja. Vean este piedrón. Este vendría siendo, señores, literalmente el paraíso de la piedra. Nos estaba contando Marito por aquí que a esta... Bueno, una de las teorías, porque siempre hay un montón de teorías. Una de las teorías del por qué a esta piedra se le llama Roca Bruja o Peña Bruja es porque hace muchísimos años el sonido que hace esta roca, que como pueden ver, tiene un huequito ahí abajo donde revienta la ola y hace un sonido bastante singular y que se escucha bastante. Contaban los antepasados, los abuelos de Marito y de ahí para atrás, que ese sonido se oía desde aquí hasta Liberia. Y Filadelfia y pueblos que están a una hora de aquí y más. Entonces, pues no se puede desmentir porque eso es lo que ellos contaban. Esa es una de las teorías. Y además, viendo esta piedra desde cierto ángulo, tiene como forma de león. No sé si ustedes logran apreciar en esta toma la cabeza, un poco la melena, ahí al puro frente de la roca, a la derecha. Pero sí tiene su forma. Más bien, díganme, ¿qué ven ustedes? ¿Saben algo de la historia y qué forma le ven? Déjenlo en los comentarios. Además, otra cosa importantísima de Peñabruja y en general, Playa Naranjo. Esta es Playa Naranjo, la del Parque Nacional Santa Rosa. Es que esta zona, bichos, esta zona que tenemos atrás es una de las mejores zonas del planeta para venir a surfear. Hay personas que cruzan el mundo para venir a tirarse con la tabla ahí. Así que hay que valorar, hay que valorar lo que tenemos aquí a la mano. Ahí no más. Amigos, aquí vamos viendo lo que les comentaba. Este es un lugar repleto de fauna marina. Y aquí estamos viendo un montón de delfines camino hacia el archipiélago. ¡Mira, mira, mira! Aquí van delfines taitando al frente de nosotros. Esto es Costa Rica, señores. ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! simplemente islas murciélago en guanacaste amigos en este momento estamos llegando a las islas murciélago nada más vean el agua esta maravilla desde el aire van a ver mejor el color del agua tanto así que este pez dorado no aguantó no aguantó dígame ver cómo está el agua apenas para clavarse pausa pausa aquí vamos clavados listo jefe una dos tres costa rica de los ángeles no aguantó el hombre y vamos haciéndole segunda caballeros ahora sí bichos y después de snorkelear y como vieron ver un montón de peces increíbles que eso no es normal verlo en cualquier lugar se ve aquí porque es un área conservada que esa es una de las cosas increíbles que tiene este país que se conserva un grandísimo porcentaje de flora y fauna y un montón de parques nacionales y también tiene que ser increíble bucear yo no pude venir a bucear porque no habemos licencia todavía pero se ven tiburones mantarrayas aquí vienen a parir las ballenas jorobadas como vieron delfines tortugas de todo hay por aquí y ahora estamos llegando a la isla san josé que es como la isla más famosa porque tiene un sendero en el que uno puede subir un cerrito un cerrito de la isla y tiene una banca sumamente viral en redes sociales que por supuesto la vamos a ir a ver y además es bastante particular de hecho nunca había estado en un lugar como este vean qué curioso que esto es un sacatal pasto del que conocemos normalmente y tenemos como montañas está sumamente curioso y vamos a llegar a una casa porque aquí hay guardaparques que son los que se cargan de cuidar el acceso porque todo es controlado aquí entonces vamos a ver que nos encontramos jefes esta que ven aquí es la casa de la que les estaba hablando aquí viven los guardaparques de hecho que cambian como cada semana para venir a cuidar estaría bien interesante saber cómo viven y que ya habrán visto por aquí porque aquí están solos en medio de la nada que hacen ya estamos en la banca de las islas murciélago nada más vean este caballero ahí disfrutando de lo que viene siendo la vida déjenme decirles que este es uno de los mejores paisajes que yo he visto de mi tierra desde esta perspectiva este es esta es una de las de las mejores vistas envidiables atractivas soñadora inspiradora no me imagino que puede ser un atardecer desde acá así que los dejo con el paisaje